Estamos abriendo el espacio del desayuno, lo habíamos anunciado, el doctor Marcos Nicolini. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo te va? Juntos por el cambio se llama el espacio, digamos, que antes era Cambiemos. Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Y en ese marco, así como no va a haber paso, o sea, hay que ir a las paso igual, pero no va a haber, va a haber lista única. Acá en Tandil sí va a haber paso entre el doctor Lunghi y el doctor Marcos Nicolini. Bueno, ¿cómo fueron los últimos días de preparado de lista? Ahora vamos a recordar los nombres de la lista, si te parece. Bueno, imagino que hubo días de mucha actividad, días intensos. Bueno, en primer lugar, muy, muy contentos por haber cumplido el primer objetivo, que es poder participar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Me parece que desde hace dos años y medio, cuando empezamos a decir que nosotros íbamos a participar, hemos hecho un recorrido con un gran acompañamiento de mucha gente, de mucha gente de Tandil y de distintos sectores que hacen a la comunidad tandilense, y que lo hemos podido reflejar en la lista que vamos a ofrecerle a todos los tandilenses como alternativa. Yo creo capaz de gobernar Tandil. Hay gente que proviene del sector productivo, del trabajo, de la docencia, del sector profesional. Me parece que en la lista está abarcado lo que es Tandil, una ciudad con una economía diversificada. Yo siempre digo que Tandil es una ciudad con corazón joven. ¿Por qué corazón joven? Porque es un corazón que empuja fuertísimo, que es los jóvenes estudiantes, la universidad, los emprendedores, los productores. Y ese corazón hace que toda la vara sea alta para todas las instituciones, para los gobernantes. Y eso me parece que es bueno porque elevamos el piso desde donde tenemos que pararnos para hacerle una oferta a todos nuestros vecinos. Desde la otra lista dicen que la juventud no está en la edad. Mire, yo me ocupo de la lista nuestra, de qué oferta le queremos hacer a los tandilenses. Nosotros estamos pensando una ciudad y mirando el objetivo de una ciudad dentro de 30 años, donde como viene la tecnología avanzando, es un mundo que hoy no conocemos, en preparar a nuestros jóvenes para que se puedan desenvolver en ese mundo con el acompañamiento del Estado municipal. Me parece que ahí es donde tenemos que mirar. Un mundo donde la tecnología, la comunicación, va a hacer que la forma de vida sea muy distinta. Nosotros hoy estamos con temas de energía que tienen que renovarse. Digo energía porque hasta los autos van a ser eléctricos en muy poco tiempo, en mucho menos de lo que nosotros nos imaginamos. Ya en el mundo hay un gran porcentaje de eso. Y eso llega a Tandil, viene a Argentina, y me parece que el gobierno que tenga la oportunidad de gobernar por los próximos cuatro años, tiene que estar pensando en todos esos temas, porque si no la realidad va antes que la acción de gobierno o el accionar de gobierno. Marcos, estamos con Marcos Nicolini, precandidato a intendente por Juntos por el Cambio. Fue muy complicado armar la lista, o por lo menos una lista, porque siempre hay presiones, siempre hay charlas, hay pedidos. Mirá, yo se los dije a todos quienes integramos el Ateneo Tandil del tercer siglo, que es la base de esto, los sectores que estamos del radicalismo, yo soy radical y hay mucha gente del radicalismo que me acompaña, los sectores del PRO, los sectores independientes. En nuestro espacio realmente hubo una gran generosidad, mucha generosidad. Nadie vino a hacer un cuestionamiento, yo quiero estar quinto, yo quiero estar primero, yo quiero estar... La verdad que hubo una gran generosidad, pudimos hablar tranquilamente. De hecho, la primer candidata, y la verdad quiero agradecer públicamente a todos quienes están en las listas, pero también a quienes no están en las listas, porque ahí está el grado de generosidad, el que acompaña, pero sin ver su nombre en la lista. Quiero agradecerles porque creo que llevamos una lista encabezada por dos mujeres que son de lujo, como Juana Eches Arreta, que es una empresaria, un emprendimiento familiar, pero además con gran compromiso institucional, en el Instituto Mixto de Turismo, en DOT, en denominación de origen Tandil, participa de otras instituciones. Y la verdad, también, yo hablé con ella hace ya un tiempo, ella participa del Ateneo Tercer Siglo desde el inicio, a veces con más perfil alto o más perfil bajo, pero todos quienes estamos, estamos participando hace mucho. Somos un lindo equipo de gente, y también agradecer públicamente los referencias en las cabezas de lista, pero a todos. A Rosana Florit, que la verdad también es una mujer con una fortaleza inigualable, a quien admiro, a quien respeto, y que sé que para el Consejo Escolar va a ser fundamental, porque ella fue Vicedirectora de una escuela, fue inspectora, conoce el sistema, es docente, y tenemos además un arquitecto joven como José Berellén, a Mariana Ilu, que es docente en el IPAT, bueno, a Martín Duringer de la Escuela 59, todos docentes comprometidos. Me parece que hemos formado una lista que desde el último tiempo en la política viene a renovar, sinceramente, nosotros lo dijimos, queremos renovar, queremos ofrecerle a los tandilenses dentro de la línea, por supuesto mía radical, pero encambiemos, convencido, encambiemos desde el principio, desde Gualeguaychú con Ernesto Sanz, que creemos que para Argentina esto era necesario, ratificado ahora en Juntos por el cambio, el radicalismo en la provincia de Buenos Aires de la mano de Carlos Fernández en la convención, que antes que la convención nacional se expida, la provincia de Buenos Aires junto a Salvador y a Maxi Abad, dijo el radicalismo va a estar acá. Y hoy tenemos la suerte de que una colega, y también le mando un saludo, ocupe un lugar de relevancia en la lista de diputados nacionales como es Melisa Greco, porque el radicalismo tenía un lugar y porque Carlos Fernández también hizo que esté en ese lugar, y esto es muy valorable. Ahora, ¿le dieron más importancia al peronismo que al radicalismo? No, a mí me parece que en la provincia de Buenos Aires... Es lo que se ve, digo, a nivel nacional. No, en la provincia de Buenos Aires el radicalismo tiene a Daniel Salvador como vicegobernador, como estaba, y tiene los cargos en cada una de las secciones que tenía. Creo que para gobernar Argentina en el tiempo que viene, era necesario ampliar la base de sustentabilidad. Creo que... No alcanzaba con el radicalismo. La coalición cívica y el radicalismo ya estaban, pero... Y el radicalismo tiene muy buenos hombres y no los están... Lo que viene hacia adelante, que es concluir el cambio cultural en Argentina, de mirar el mediano y el largo plazo, por supuesto la coyuntura, el día a día, pero con objetivos de desarrollo de país en el mediano y en el largo plazo, como se está haciendo con el desarrollo de Vaca Muerta, como se está haciendo con la infraestructura, que son cuestiones que hoy se van haciendo, pero que los frutos los dan un poco más adelante. Me parece que hay que ampliar la base porque se necesitan de acuerdos que hagan eso posible en el mediano y en el largo plazo. Y en eso la incorporación de Pichetto y un sector del peronismo hace que se pueda pensar en que va a haber una gobernabilidad que va a permitir esas transformaciones, incluso para el diálogo con la oposición. El desayuno con el doctor Marcos Nicolini, precandidato a intendente Juntos por el Cambio. Marcos, ¿cómo es enfrentar a otro candidato que en algún momento te dio lugar en el Ejecutivo y en las listas? Vos me podrás decir, bueno, no es él, pero en definitiva el doctor Lunghi de alguna manera te acogió en su momento. Cuando vos tomaste la decisión, ¿cómo fue para adentro pensar en esto? Porque no debe ser inocuo. A ver, yo soy concejal del bloque oficialista y hemos acompañado siempre con críticas cuando creíamos que había que hacerlas por el bien del gobierno, no en contra del gobierno. Por el bien del gobierno, cuando hay proyectos que uno ve que se pueden mejorar, lo decíamos. Porque no somos obsecuentes. La pregunta va desde lo personal. No, lo personal, yo al doctor Lunghi, que ha sido mi pediatra, pediatra de mis hermanos, que me ha dado la oportunidad en el primer gobierno de formar parte desde la dirección de personal, le tengo afecto personal, aprecio, y eso no cambia. Y le tengo respeto, y eso no cambia. Lo que sí creo es que luego de cuatro periodos de gobierno, y además como radical, que nuestro partido siempre dijo que había que tener alternancia, la hemos reclamado hacia arriba, hacia los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales, en la provincia de Buenos Aires, una lucha de años para poder cambiar el color político, creo que también el partido debe hacerlo. Y me parece que es muy sana la ley nueva. Ha salido una nota en los medios nacionales ayer, que es la última vez que muchos intendentes de hace muchísimos años se presentan por la última reelección. Me parece que la nueva ley que da dos periodos y a casa es muy sana, porque renueva la política. Si no, las estructuras quedan aferradas a la persona que está en el gobierno, y es muy difícil dar la pelea sin el gobierno. Por supuesto, yo en este caso soy David y el doctor Lunghi es Goliath, porque los recursos estatales, la obra pública, todo lo tiene el gobierno. Yo sabía que la pelea es así. No obstante, creo que es importante darla y darla de esta manera, darla de frente, siempre lo dijimos, desde hace mucho tiempo dijimos que íbamos a ir. Cuando el doctor Lunghi en el gobierno anterior dijo esta es la última, yo dije que podía ser una alternativa válida para los tandilenses para este periodo. Y me parece que es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos encarnando, como te decía hace un ratito, con un equipo muy bueno de trabajo, con un equipo que se ha integrado y está trabajando muy bien, una muy buena oferta para todos los tandilenses. De lo personal, el mismo respeto que le tuve y le tengo, y creo que él hacia mí también. O sea, eso es lo que me parece que va a pasar. Ahora ese respeto lo sentís o lo sentís que se fracturó, digamos, después de tu decisión. No, yo creo que él me respeta, yo creo que me respeta. O sea, él, mi respeto lo debe sentir porque lo tengo y reitero, además, afecto, no es solo respeto. Pero creo que no son cuestiones que se tengan que correr por el mismo camino. No, está claro, está claro. A mí me parece que lo personal es una cuestión, lo político es otra. Yo en lo político reivindico lo que siempre ha dicho la Unión Cívica Radical. Yo reivindico lo que ha hecho María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, que es proponer una renovación, que es sacar cargos políticos, renovar la política, que es hacer un decreto para que no haya parientes en los gobiernos. Me parece que eso es la modernización de la política. Y eso con total libertad lo digo y lo vamos a hacer. Nosotros estamos en esa línea. Utilizaste la cita bíblica de David y goleada. Vos sos David y el intendente es goleada. Sí, en la pelea es así. Con menos recursos ganó David. ¿Vos creés que con una onda también volteás al gigante? Yo le pido a la gente de Tandil que nos acompañe. Nosotros tenemos la convicción, estamos seguros, que podemos gobernar bien la ciudad de Tandil. Como decía, con una visión de modernidad, un esquema moderno de toma de decisiones, que siga haciendo que Tandil tenga una muy buena calidad de vida, pero para mantener esa calidad de vida debemos empezar a tomar algunos temas que hoy no son prioridad en la agenda de gobierno. Y es sencillo. Muchas veces, luego de 16 años, es difícil ir en contra de decisiones que se tomaron en algún otro momento del gobierno. Porque las tomó uno, y yo lo comprendo. Mencioname dos o tres. Yo lo comprendo. Digamos, de esos temas que vos pondrías en la agenda que hoy no están. Yo, por ejemplo, concretaría el centro de distribución, playa de estacionamiento de camiones. Bueno, nos diría, si estuviéramos acá... Yo te voy a decir una cosa. No, no. Nos dirían. Bueno, estamos trabajando en eso. Me parece muy bien. Se firmó la carta de intención. La carta de... Está muy bien, está muy bien. Yo lo que digo es lo siguiente. Y lo he pedido internamente en el gobierno, y lo he hablado con Jaime Fini cuando era secretario, lo he hablado con el actual secretario, y lo he hablado con las máximas autoridades. El presidente Macri puso a disposición de la municipalidad de Tandil en marzo del 2016 las tierras para eso. Y me parece que desde marzo del 2016 hasta ahora ha pasado un periodo de gobierno, no ha habido una acción. Esa es una prioridad que porque había otras cuestiones, se fue corriendo de eje y ha quedado... Entonces, lo que nosotros, en eso, el municipio tiene que tomar la iniciativa. ¿Se puede hacer algo intermedio, Marcos? Y se puede hacer... Porque la verdad que es un problema grave lo que está ocurriendo con el tema camiones en Tandil. La obra que se va a hacer allá es una mega obra y va a llevar mucho tiempo. No, pero no, no. ¿Se puede hacer algo intermedio? Es lo que propongo. Para que urgentemente, digamos, podamos tener una playa de transferencia de cargas y un lugar donde estacionen los camiones. Eso es lo que propuse y se lo he dicho al intendente. Nosotros tenemos que hacer la playa de estacionamiento de camiones. Y eso, el municipio puede... Bueno, en eso están de acuerdo. Lo que no están de acuerdo son los tiempos. Está bien, pero hay que hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer. Bueno, pero ellos también dicen que lo van a hacer. Está bien, pero no lo han hecho. Nosotros lo vamos a hacer. Bien, te quería preguntar si te... ¿Cómo te cayeron las críticas? Hubo algunas críticas respecto a las fotos que vos te sacaste, fotos de campaña en obras pagadas por el gobierno provincial. Asfalto, bueno, Avenida Don Bosco, en fin, algunas. Y algunos funcionarios del gobierno te criticaron por eso. ¿Vos cómo lo tomaste o por qué tomaste la decisión? No, la verdad que no las leí, pero lo venimos haciendo hace... No, porque no sé si están escritas, ¿eh? Bueno, no sabía que me habían criticado por eso. La gobernadora Vidal siempre ha pedido a sus diputados, a los concejales, que recorran las obras, que estén mirando la ejecución, que vean si hay problemas. Lo hemos hecho hace tiempo esto, ¿eh? No es de ahora, con la concejal Polich, incluso en su momento con Araceli Devana, Carolina Gutiérrez. Hemos recorrido distintas obras financiadas con fondos del gobierno provincial y lo seguimos haciendo porque las obras no tienen un dueño, las obras son de todos, en este caso, todos los tandirenses, pero son de todos los bonaerenses y la pagamos con los recursos de todos. Acá no hay alguien que paga las obras. Las obras las pagamos todos con los impuestos que pagamos. Entonces, si tienen críticas por eso, tendrán que rever su posición porque así como va un funcionario municipal, puede ir un concejal a verla o un diputado a ver las obras que financiamos con los recursos de todos. Te leo algunos mensajes. Por lo que pude ver, previamente, la mayoría hablan bien o te mandan saludos. No quiero que se interprete esto como una campaña a favor de Marcos. Vamos a leer los mensajes. Por favor, dejen que los jóvenes gobiernen. Si no, no creceremos nunca como sociedad. Mucha suerte, Marcos. Muchas gracias. Si hay una ley en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué el hijo de Daniel Salvador va en una lista? Preguntan acá. Creo que la ley tiene que ver con funcionarios de... Sí, en realidad es un decreto y es para el gobierno provincial. El hijo de Daniel Salvador va en la lista de diputados nacionales. Bien. El tema es para Ejecutivo. Este es un mensajito largo. Buenos días para Marquitos, que tiene el honor de atender a sus abuelos de la aristocracia y el radicalismo de Tandil y él seguirá siendo el sucesor del intendente actual. Será para seguir engrandeciendo su gestión. Se lo dije al doctor Lunghi y ayer se lo dije a su tío Jorge. Sos muy joven, tal vez un poquito de espera. Éxitos, dicen, por Tandil. Bueno, mensajes que nos llegan. Cuando viene un poquito atravesado, pedimos disculpas. Tenemos que hablarlo despacito. Todos los políticos hablan muy bien, con mucho respeto, pero ninguno de bajarse los sueldos, dice, para colaborar. Un gran saludo para Marcos Nicolini. Nunca olvide con la amabilidad que nos recibió al grupo de padres que luchábamos por traer a nuestros hijos policías recién recibidos que los enviaron a trabajar al conurbano bonaerense. Mirá, ¿te acordás de eso? Sí, señor. Buenos días. Saludos a Marcos de parte de la familia Ortiz. Que tenga suerte en su gestión. Muy buena persona, aunque nosotros somos de otro palo, dice. Está bien. Yo en eso soy respetuoso de todas las expresiones, pero con convicción les pido el voto a todos. Les pido el voto a los peronistas, a los socialistas, a los radicales, a la gente del PRO. Creo que la construcción debe ser entre todos y para todos, por supuesto. Hola, buenos días. Felicito al señor Marcos Nicolini, a todo su equipo de trabajo, gente honesta y con ganas, dice, adelante. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, quería saber dónde y a qué hora... No, esto no tiene nada que ver con vos. De tango, no, nada que ver, ¿no? No. Entonces, bueno, hasta ahí los mensajes que han llegado ahora. Puedo escuchar alguno, me gusta alguno. No soy bueno bailando, pero no. Buenos días, dice, ¿por qué no se dejan de criticar entre ellos para que los ciudadanos empecemos a creer, Mabel? ¿Se critican entre ustedes? Trato de no, trato de decir, ante preguntas respondo, pero nuestra campaña, lo van a ver, está basada en propuestas concretas. Bien. Buenos días. Este mensaje es para que el señor Nicolini camine la villa. Bueno. Bueno, tratamos de caminar todo lo posible y estamos caminando Tandil. Yo lo vengo haciendo hace mucho tiempo, he ocupado distintos cargos y la verdad en todos traté de salir y no quedarme atrás del escritorio. Desde la dirección de personal, recorriendo todas las instalaciones municipales hasta, bueno, la jefatura de gabinete y por supuesto el Consejo Deliberante. Buenos días, soy de otro partido, pero está bueno que venga un cambio joven. Bueno, nos dicen acá, el Conejo Olmedo dice, y de llegar, ¿se lograría la pista de tartán para el polideportivo? Nosotros tenemos una propuesta deportiva que creo interesante, está basada en escuelas de iniciación deportiva, en los playones que hay en cada uno de los barrios, para dar inicios deportivos en hockey, fútbol, tenis, y luego un sistema de becas en los clubes para no tener que hacer más infraestructura municipal, sino aprovechar la infraestructura existente donde los chicos que quieran participar en distintos deportes puedan hacerlo en los clubes cercanos a su casa y así también tener una integración social que creo es muy importante para el tejido social de la ciudad, y a su vez un instituto mixto deportivo, la creación de un instituto mixto deportivo, para que entre las instituciones deportivas de la ciudad y el Estado municipal, decidamos dónde se va a hacer la inversión deportiva en la ciudad de Tandil, por supuesto, fijando prioridades. Puede ser una la pista de tartán, pueden ser otras, lo que sí tenemos que tener claro, que hay que trabajar en conjunto para que los recursos que siempre son escasos sean optimizados, en este caso en el deporte como en otras cuestiones. Bien, no voy a poder leer todos los mensajes que van llegando, Marcos va mirando y se va poniendo verde acá, de mensajes que van llegando. No, yo, yo no me voy poniendo verde. No, no, verde no, verde acá la bandera de entrada. Acá hay uno que en realidad no sería para Marcos, tiene que ver, dice, aportes del municipio, esto sería más para el Ejecutivo. Leo algunos más y te hago alguna otra consulta. Buenos días, un saludo para Marcos Nicolini, mi familia y yo, vamos a votar, vamos a votarlo. Muchas gracias. Acá nunca lo vi, en Villa Italia, dice, acá nunca lo vi, somos muchos los vecinos con muchas necesidades, pasale mi teléfono, bueno, si Marcos quiere. No hay problema. Ahora, bueno, mira, otro de la Villa. Hace muy poquito estuvimos caminando por Quintana, hemos entrado en el lavadero, en la veterinaria del doctor que viene aquí, que viene aquí muy a menudo, en distintos negocios, pero esa fue la última. Acá es en Villa Italia Norte. Andamos mucho, andamos mucho. Está olvidada. Al fin un ciudadano que hable de propuestas. Es verdad, porque es una campaña donde no se habla de propuestas. Eso es cierto. Bueno, pido disculpas, hay muchos mensajes que no llegamos a leer. Los Marcos, supongamos que ganás la interna y tenés que enfrentar a Iparraguirre en las generales. ¿Cómo ves la conformación de la lista de Iparraguirre y cómo ves enfrentando a Iparraguirre? Digo, esto que estoy diciendo ahora, muchos lo imaginan para dentro de cuatro años, que podría darse también dentro de cuatro años y que sean, supongamos, digamos, hay dos posibilidades, que gane Marcos ahora y que lo enfrente ahora en las generales a Iparraguirre con una lista supuestamente de unidad, o que Marcos no gane ahora y por ahí lo enfrente dentro de cuatro años. ¿Cómo ves este escenario o el otro? A ver, nosotros nos estamos presentando para ser una alternativa hoy. Bueno, hablemos de hoy. Queremos ser una alternativa hoy. Creo que tenemos equipo suficiente como para hacer una muy buena elección y un equipo que puede gobernar la ciudad de Tandil. Si lo tengo que enfrentar Iparraguirre hoy, lo vamos a hacer con nuestras propuestas y con la convicción de que esta línea, y hablo de línea porque estamos dentro del esquema donde también está el intendente actual, esta línea es la correcta para el desarrollo de todo el partido de Tandil, no solo de la ciudad de Tandil, sino también de las localidades rurales. Y lo vamos a enfrentar con respeto y espero que sea... ¿Qué pensás de la lista que... No, como te dije con la lista de nuestro adversario interno, yo miro la lista mía, miro el equipo mío, en eso aprendí de Bianchi. Uno tiene que estar convencido, tiene que estar convencido de quién lo acompaña a uno, y yo estoy muy convencido, muy tranquilo con la lista que tenemos, y además con los equipos que están trabajando por fuera de la lista. Nuestro espacio tiene equipos de gente que está trabajando no en la lista, sino que está por afuera. Y eso nos da mucha tranquilidad para poder encarar lo que viene. Así que el resto... Soy respetuoso, todos tenemos derecho a participar, todas las expresiones políticas tienen derecho a participar. Lo único que pido es en el marco del respeto, como nosotros también lo tenemos. Y así lo encararemos. Sí, esa es una característica que Marcos Nicolini siempre ha tenido, ¿no? Un discurso muy medido y sin ningún tipo de agresiones, y a veces ni siquiera críticas para el otro lado. ¿Vos creés que eso va a ser un fuerte para ustedes en la campaña? A mí me parece que las propuestas hay que hacerlas concretas, que la gente entienda cuál es nuestra propuesta, y a partir de ahí que pueda decidir con libertad. Esto es... Agradecemos estos espacios, como te decía, en la figura, nosotros somos David y el resto de Goliat, porque nosotros no tenemos grandes recursos, y eso, por supuesto, en una campaña, hace que pueda llegar a menos gente, pero estamos convencidos que vamos a cambiar... Cuando hablás de los recursos de Goliat, ¿te referís a los recursos que tiene por ser ejecutivo? ¿O por los recursos que puede tener la lista en particular? No, 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 no. Para hacer promoción... Me refiero a que uno está enfrentando a alguien que encabeza un gobierno donde hay un presupuesto de 2.800 millones que puede dar... ¿Pero vos decís que eso es aplicado a la campaña? No, eso es aplicado a la gestión de gobierno, a la gestión de gobierno que uno va por la calle, ve una obra y lo relaciona con el gobierno, porque si bien nosotros decimos, las obras no tienen dueño, las obras las pagamos todos con los impuestos provinciales, nacionales, municipales, pero quien las ejecuta es el ejecutivo. Estoy convencido que las podemos hacer, que podemos hacer bien las cosas, que podemos ejecutar la obra, pero para eso hay que tener el gobierno. Dos o tres temitas así puntuales sobre futura posible gestión. Tema seguridad, ¿Qué cosas cambiarías o mejorarías de lo que se está haciendo? A ver, en el tema seguridad, uno de los ejes nuestros es un futuro seguro, te voy a decir los cinco ejes. El futuro inteligente, el futuro seguro, el futuro productivo, el futuro integrado y el futuro... Bueno, me quedó el cuarto. El futuro seguro nosotros lo vemos desde la seguridad hasta la salud pública, no solo pensando en la seguridad, porque pensamos en la persona. El futuro productivo, por supuesto, tiene que ver con todo lo que hace a la realidad productiva de Tandil. El futuro receptivo es el otro, es una ciudad que sea vivible, una ciudad que contemple la calidad de vida. Y el otro es el futuro sostenible. El quinto, que hace a todo lo que tiene que ver con la preservación del patrimonio natural y cultural de nuestra ciudad. Esos son los cinco ejes en los que nosotros vamos a desarrollar. Temas puntuales en los que creo que en seguridad debemos mejorar. Se ha hecho mucho, se ha hecho mucho, desde la creación de la policía local, la Secretaría de Protección Ciudadana y el aporte tecnológico. Me parece que un aporte fundamental que nosotros estamos proponiendo es el programa restaurativo para jóvenes en conflicto con la ley penal. Esto es innovador, lo hemos ido a ver a los municipios donde se está aplicando, es un seguimiento interdisciplinario e interinstitucional, no es un programa municipal, sino que se compromete a muchas instituciones, el Poder Judicial, las escuelas, la iglesia, el municipio, las iglesias, los clubes. Entonces, cuando un joven comete un delito y va al fiscal juvenil que por ser inimputable lo deja en libertad, a ese joven se le empieza a hacer un seguimiento y ese seguimiento trata de que no vuelva a cometer delitos. No es que la próxima vez que el sistema lo ve es cuando comete un nuevo delito. Entonces, eso me parece que también hace a nuevamente regenerar tejido social. En los países que se ha aplicado hay muy buenos números de baja de la reincidencia y en los municipios que se está aplicando, en San Isidro puntualmente, están dando bien el programa y el año pasado, fin del año pasado, lo empezó a aplicar el municipio de Pergamino. Así que ese es un cambio que nosotros queremos aplicar y también que me parece si nos toca ganar, con seguridad lo vamos a hacer y si no, que también se aplique porque me parece para la ciudad de Tandil es una propuesta innovadora y que va a ser mucho bien. Eso es interesante desde el punto de vista... Bueno, después que pasó el hecho, ahora en lo que tiene que ver con prevención... No, 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 pero eso es prevención porque eso hace que no se cometan nuevos hechos y tenemos un tema con jóvenes y delito en nuestra ciudad. Yo iba a la pregunta respecto a lo que es hoy Protección Ciudadana y al importante presupuesto que maneja Protección Ciudadana. Mi pregunta es si no crees que vamos un poco lentos en la implementación de nuevas cuestiones teniendo en cuenta que fondos nos faltan. Sí, a ver, me parece que se ha avanzado muchísimo. Hay cuestiones de desarrollo tecnológico que llevan su tiempo. Me parece que en eso el doctor de la Magiola más allá que ha recibido críticas o las recibe ha hecho un buen trabajo. ¿Con fundamentos o sin fundamentos crees vos? Yo creo que no tenemos ninguna paciencia y hay procesos que se van desarrollando. Cuando uno firma... Con la compra del edificio no estabas muy de acuerdo. Cuando uno... Nosotros planteamos hacia el interior del gobierno que nos parecía que no podíamos hacer una compra en dólares. Eso no quiere decir que no estábamos de acuerdo con la compra del edificio. ¿De ese edificio? Me parece... La modalidad de compra. No, ese u otro, digamos. Lo que no pasó con el tema de la figura O... Ese u otro. Ese u otro. Me parece que no había que encararlo de esa manera. También entiendo la postura del doctor de la Magiola que es muy difícil que mucha gente venda si no es en esa moneda. Entonces, todo tiene que ponerse en perspectiva y entenderse. Lo más fácil que hay es criticar por criticar. Hay que estar y hay que hacer las cosas. A mí me ha tocado gestionar muchas veces y hay muchísimas dificultades. Pero por eso también me siento tranquilo y con capacidad para poder gestionar. Marcos, gracias por compartir este ratito aquí en el desayuno. No, por favor. Gracias a vos y a su disposición. Agradecido a todos los vecinos que han mandado sus mensajes. Y bueno, aprovecho para realmente en este momento pedirles que nos den la oportunidad de poder gobernar Tandil que tenemos un muy lindo equipo de buenas personas y que estamos realmente convencidos que necesitamos proyectar la ciudad para dentro de 20 o 30 años para que nuestros hijos se desarrollen en un entorno, en una ciudad amigable, en un Tandil amigable. Así que bueno, te agradezco y a disposición para cuando lo crean necesario. Gracias Marcos. Gracias a vos. Marcos Nicolini charlando con nosotros. Ya seguimos aquí en Tandil. Gracias.